Que es la mamá, me voy a acercar, me voy a acercar al papá también Ramón que lo hemos escuchado en el transcurso de la mañana. Susana está acá con nosotros para charlar un poquito, Susana, y con esta angustia de que hasta ahora, más allá de todas las pistas, todo lo que se habla, todo lo que ha trascendido, no sabemos nada de Diana. No, no sabemos nada, no tenemos ninguna novedad y estamos en desesperar. Lógicamente, donde estamos sentados ahora estás vos, tú y yo, ella estaba sentada con vos tomando algo que había venido de trabajar ese sábado. Sí, acá en la mesa ella había comprado dos tortillas en la esquina de la parada del colectivo y vino a compartir una taza de mate cocido, tomamos y cuando Darío Suero le ha llamado a ella. Pero vos en ese momento no sabías nada. No, no sabía, sí sabía de la llamada que lo estaba llamando, que era él y yo le dije quién es y ella me dice Darío. Entonces ahí es donde ella me dice que era para, que lo invitaba a comprar un aire acondicionado para regalar a su madre. A la mamá, no a la mujer. No, a la madre, a la madre. Por eso no salió de acá de frente de mi casa porque no quería que supuestamente que su mujer se entere y le hacía un regalo a su madre. ¿Y de dónde salen? De la parada del colectivo que está en la ruta. O sea, ella se fue caminando hasta la parada del colectivo y desde ahí se sube a la moto, supuestamente. Sí, supuestamente, sí. Hay gente que lo han visto, que ella estaba parada en la parada del colectivo. Estaba esperando a él que supuestamente la levante y la lleve. Repasanos un poco ese momento previo antes de que también está Ricardo Canaretti y Florencia Chévez para charlar con vos. Acá, ese sábado, donde estoy yo con vos ahora sentada en esta mesa, en estas sillas, ella había venido a trabajar con la hermana. ¿Qué estaban charlando? ¿Este teléfono que llamaba y era llamado de teléfono o eran mensajes mientras iban charlando? ¿Qué estaban charlando? ¿Qué comentaba, Dayana? No, ella como siempre estaba con esa alegría. Estaba contenta. Ella decía que estaba, decía, mamá, dice, ya, este hombre me va a pagar 7 mil pesos, dice, y te voy a ayudar a terminar la casa, me decía. Usted está viviendo mucho y ella te iba a ayudar con toda la plata. Sí. Estaba haciendo planes y, bueno, estaba contenta, estaba muy alegre ella cuando él interrumpió ese plan que estaba haciendo donde la llamó a él. Ricardo, Florencia, sé que nos están escuchando y Susana también, para que charlen con ella y les hagan todas las preguntas que tienen ganas. Sí, Dominique, Susana, Ricardo Canaletti le habla. Le quería preguntar, este Diego Suárez, ¿ustedes cómo lo consideraban? ¿Como un amigo, como solamente un vecino con el cual tenían alguna relación lejana o tenía un vínculo más cercano a ustedes? Era, de hecho, un amigo. ¿Cómo lo consideraban? Nosotros más de tres años estábamos, recién se iniciaba el barrio este, prácticamente éramos contados, la gente que estábamos acá y vinimos hace más de, en agosto iba a ser cuatro años que estábamos acá. Entonces, desde el primer día se hizo amigo de, se hizo amigo, se ha acercado, se hizo amigo de nosotros, tanto él como la mujer. Y de ahí empezó una amistad, como que nos damos la mano uno a otro, porque cuando vinimos nosotros acá no teníamos nada. No había almacén, no había un kiosco, no había nada. O sea que él las llevaba a comprar en moto, o mi hija lo llevaban a él, nos compraba el gas, lo que sea, nos damos la mano uno a otro. Sí, sí. Inclusivamente, a veces estaba, estaba solo a veces él y, porque él tiene hijos de, actualmente de dos mujeres hermanas. De dos mujeres hermanas, me dijo. Yo a los dos, de la actual, sí, sí, dos mujeres hermanas. Entonces yo, había una nena mayor que se ha pegado mucho a nosotros, porque nosotros le damos cariño, le damos de comer, dormía con nosotros. Pero, la teníamos como una hija y lo ayudamos mucho en ese sentido. Y bueno, pasé a ser una familia, realmente familia, porque a veces estábamos yo y Dayana nomás acá, en este barrio, y decía que él siempre, inclusivamente tengo árboles, plantas, todo que él me traía para sombra, todo eso. Era muy amigo de la familia. Es decir que ese sábado usted... No solamente de Dayana, sí. No solo de Dayana, no, le quería poder decir... Sí, tengo tres hijas que eran, sí, de todos, de todos. De todos. Le quería decir que ese sábado seis usted jamás sospechó de nada malo, cuando este hombre le dijo a Dayana que lo acompañe, comprará un electrodoméstico. No sospechó en absoluto. No, 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 realmente no. Susana, le digo esto... Si me había sospecha, quizás no la mandaba a mí. Le digo esto porque ha trascendido declaraciones de alguno, de otro de sus hijos, según la cual en la última época, este Darío Suárez preguntaba con insistencia, casi obsesionado por Dayana. ¿Usted se dio cuenta de eso? ¿Eso fue así? No, nunca me di cuenta. No, no me di cuenta porque exclusivamente yo tengo un pequeño negocio de que con ese sobrevivimos nosotros y siempre venía a comprar, compraba y conversábamos y como somos cristianos hablamos de la Biblia, hablamos de cómo está el país, cómo están todas las cosas, pero no, jamás sospeché de esto. Y ahora, una semana después, Susana, la pregunta más difícil, ¿qué cree usted que pasó? Es difícil decirle, no sé... ¿El fiscal habló con usted? Tengo la mente también. ¿Cómo? ¿El fiscal habló con usted? Sí, el fiscal habló con usted. Lo que puedo pensar, como puede pasar, como tantos casos que pasan por ser conocido de las víctimas a veces, que sí, pienso algo malo también, pero no quiero... Tengo fe en Dios de que le haya llevado una trata o entregado quizás a un hermano, porque también hay versiones de que haya entregado a un hermano también. También hay unas versiones también de gitanos también, así que no quiero pensar de lo peor. Quiero creer que mi hija está viva y que está a las manos de alguien. Susana, ¿ustedes confía de este hombre y de los allegados? ¿O a lo mejor piensa que pudo haber tenido que ver a alguna otra persona? Yo creo que tuvo que ver a otra persona, no lo hizo él solo. Ah, cree que hay más personas involucradas. Porque esa noche llevó... Sí, sí, no estuvo solo, hubo gente y... Esa noche, ¿esa noche usted qué recuerda? La misma suegra dijo como nunca lo llamó a todos. ¿A quién? ¿Darío? ¿A quién llamó? ¿Cómo? Esa noche, ¿usted qué recuerda? A la suegra, lo llamó a la suegra, que es prima creo que dijo, o sobrina, no sé qué, y una cuñada. La noche en la que Dayana desaparece... Sí, todos ellos estaban, inclusivamente cuando... Estaban ellos en la ladrillería. El patrón también estaba en la ladrillería. Y otro que no conocemos nosotros también estaba. Uno que le dicen sapo, señora. Los vecinos iban a la ladrillería. Realmente no lo conozco yo ese, pero sí dice que había otro hombre ahí que estaba ebrio. Que estaba ebrio. Y el patrón también estaba. Un hombre que estaba ebrio. Hay una cosa para destacar, para subrayar, Susana y Florencia. El caso ha llegado a Buenos Aires. Hoy hubo una manifestación en el reclamo de la aparición, por la aparición de Dayana, por la resolución de este caso. Por eso le queremos...